A más de una semana del incendio trágico que se cobró la vida de una vecina del sector Cristo Obrero, nos acercamos con las cámaras de Urbana TV para preguntarle a los sobrevivientes cómo se encuentran en el día de hoy, qué solución les propuso el gobierno de la ciudad y cuál fue el trabajo y la ayuda de los vecinos que se acercaron para solidarizarse con las víctimas. ¿Cómo es vivir después de lo sucedido? Terrible, porque al perder todo, absolutamente todo, además de mi madre y todo eso, fue terrible. Absolutamente nada, no teníamos absolutamente nada. ¿La Secretaría de Integración Social Urbana se acercó, vino a dar alguna solución después de la nota? Todo propuesta, todas anotaciones, pero no vemos ningún adelanto. ¿Qué te dijeron? Sí, que había que hacer una limpieza general acá del terreno y después de a poco acercarnos materiales para hacer la nueva casa de material. ¿Y se empezó con algo la limpieza del lugar? Hoy, recién hoy, recién hoy martes. Por ahora con la solución acá del gobierno nos ofrecieron, pero hasta ahora dicen que va a llevar tiempo para hacer las cosas, pero hasta ahora no le ayudaron, ni le están todavía nada. No hicieron papel, pero por ahora no pasa nada, no tenemos noticias de nada. Ante la alarmante situación que fue visibilizada por Urbana TV, los vecinos del barrio se organizaron para ayudar a las víctimas. Los primeros dos o tres días después del incendio, todos colaboraron. Colchones, frazada, alimentos, prendas de vestir, así que en ese sentido no tengo por qué quejarme. Pero en referencia al gobierno, hasta ahora nada, 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 nada. ¿Y dónde están durmiendo vos y tus hermanos? Acá en esta casillita ahí, también de madera, así que provisionalmente dos de nosotros estamos durmiendo allí adentro y mi otro hermano, el menor, acá a un costado. Nos vinieron a ayudarnos, si querían que hagamos algo para limpiar todo, acá el terreno, además de traer las cosas porque no teníamos absolutamente ni para comer nada. Por eso vinieron e hicieron lo imposible para ayudarnos y todo. ¿Qué te produce ver tanta construcción acá enfrente de tus ojos, enfrente de tu casa y que el gobierno nos pueda mandar a alguien como para empezar a solucionar tu problema? Y me causa bronca, fastidio. Porque parece que tiran hacia lo... Está bien, esto que se está construyendo es para la gente acá de la villa, pero a nosotros que se nos incendió nuestra casa, que no nos quedó, arrasó con todo, nadie nos da una solución. Y ver que se está construyendo acá un complejo de vivienda me causa bronca. Por eso que acá no nos ofrecieron nada todavía, pero tampoco nos queremos ceder este precio, que siempre lo presionamos, más de casi 40 años estuvimos acá. Y no nos vamos a estar dándole a alguien que nos dé a un lugar, a dónde le van a dar, porque acá no nos lo quisieron ofrecer. ¿Ustedes quieren quedar acá y que el gobierno de la ciudad les ayude a construir...? Sí, acta de prensa y haga algo, porque este terreno siempre nos pertenece a nosotros, por eso. ¿Qué le dirías al gobierno de la ciudad que...? Que nos den una pronta solución, porque así no nos podemos vivir, angustiados con todo lo que pasó, porque no nos quedó nada. Lo que queremos urgente, acá en el propio terreno, bueno, de acá no me quiero mudar para nada, lo mismo dicen mis hermanos. Queremos seguir acá en este terreno y que nos hagan pronto una vivienda de material. Es todo lo que pido.